Oye, anda Hola Jerry, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué más doctora Reto? Bienvenido Cuánto gusto saludarle a esta hora de la tarde aquí en Todos Juegos Gracias y saludar también a los oyentes En estos momentos nos siguen 83 personas Este, joder, un montón Hay gente que cuando me habla de los números me dice No, pero si tal programa tiene no sé cuánto Yo no me mido por los demás programas A mí 83 personas, 84 ya tenemos Me la imagino frente a mí Y un montón de gente que tenemos 87 Imagínate, vamos rápido, vamos metidos Este, bueno, hoy Vamos a incorporar de una vez Profesor Castel antes de ir a los temas Como corresponde Buenas tardes, profesor Castel, ¿cómo le va? Bien, Ricardo, saludos Jerry, buenas tardes Bien, bien, Ricardo, bien Yo creo que a usted no le golpeó mucho el tema de WhatsApp A mí realmente, excepto El tema del programa La plataforma de Stranger no estuvo Y un par de detallitos, pero Extrañamente ayer el día O sea, yo me desocupo normalmente tipo 8 y media Yo a las 7 ayer estaba desocupado Eso me hizo quedar en cuenta Que yo pierdo mucho tiempo Porque es un vicio Está uno revisando el WhatsApp No sé esperando qué También me di cuenta También me di cuenta que El 85, si acaso no el 90% De las comunicaciones que yo tengo por WhatsApp Son inoficiosas Generalmente cuando tú necesitas comunicarte Llamas Yo ayer me comuniqué solamente con dos personas Hasta ahí llegó la vaina O sea, lo demás Toda descansé un poco echando de cero Que no hace dos días Pero que uno se acostumbra a verlo Es como un hábito No sé cómo vivía usted eso Yo me vine a dar cuenta Realmente que algo pasaba Porque yo estaba esperando De mi hijo Él me hace el check-in Mañana me voy para Bogotá Para esto de las eliminatorias Entonces yo estaba pendiente De que yo le había mandado un mensaje Hazme el check-in Y entonces ayer estaba pendiente Y miré el correo mío Y aparecía El último correo Era el de la mañana A las 6 de la mañana Que el heraldo me manda ahí Unos titulares Y unas noticias ahí Y yo decía Pero qué raro Van a ser las 12 del mediodía Y no tengo ningún correo Bueno Entonces ahí fue cuando Lo llamé al hijo mío Y él me dijo No, no, no Papi Que está caído el whatsapp No sé qué Ahí fue cuando me vine a dar cuenta Después vi su llamada Entonces empecé a llamarte Y yo dije Bueno, ya era si el gardo No me conteste Porque será que Que mi celular está Está sin minutos Y yo Pero yo tengo Mi plan preparado Y todo y pago Yo esperé hasta el último momento Con Jerry Faltando 5 minutos Dijimos Bueno, ya ni modo Que fue cuando llamé A los muchachos Y luego sigan Porque ya nosotros podemos entrar Bueno, gague Gague es de los vicios Era mi saludo A Álvaro Alango Patillo Jorge Luis Fontalbo A Pablo Sala De Dakar Juminado Gente que estuvo con nosotros En la celebración Oiga, doctor Perdón Por eso Javier Usted vio Aparte de la transmisión Del partido Oiga, don Jerry Muy bacano Lo que me hicieron sus colegas Y yo creo que eso Había hecho por usted También Tiene una trascendencia Mucho mayor Por su experiencia No me acuerdo El nombre de estos muchachos No sé si usted los tiene Don Jerry Jesús Creo que hay uno Que se llama Jesús Uribe Sí, claro Jesús Uribe Y chévere Yo la verdad Que no le di mucha bola A la transmisión Al final Le agarré la vuelta Porque si no No me salgo del partido Me quedo ahí Para que la gente Disfrutara Jesús Uribe Es un buen muchacho Y es de las nuevas generaciones Del periodismo Echura acá Del gol que se vive Radio Se ha formado aquí Pero sabes Jerry Que es un año importante Sí, claro Esto que está pasando Porque hoy Vi que ya hay varias ofertas De esto De lo que a mí me parece innovador Y que te lo proponía el otro día Parece que llegué burro Porque ya hay varias ofertas A través de las redes De los partidos Y eso sabe que va a permitir Por ejemplo Los buscadores de talento En este caso de la radio Permanentemente están en las redes Y quien quita Que encuentren un muchacho Que no tiene acceso A ningún medio tradicional Y lo escuché narrando Y le suena O sea Se abre el abanico De posibilidades Sí, sí Muy bueno Yo lo dije Perdón En la próxima El doctor portuano Va a ser el comentarista De Claro Qué bien Esperemos que no sea tan No nos dé tan duro A los jugadores Pero va a ser el comentarista De la próxima transmisión No sé Si usted se quiere anotar Con él Yo quería comentarle A usted y al profe Castel Aquí por ejemplo En el gol que se vive radio Antes de partir a Argentina Yo recuerdo que dos semanas antes Y él no me deja mentir Yo le decía Osvaldo me decía Osvaldo Ruiz Madachi Me decía Mi gran sueño es Y a ESPN Ojalá algún día Se me diera la oportunidad Tienes todo el talento Y la madera Para llegar Te lo estoy diciendo Que la lupa A mí no me falla Tienes todo el talento La madera La presencia Para llegar a ESPN Vea Le presentó la oportunidad Se lo llevaron Dizque a tres meses De prueba Y miren los tres meses De prueba Donde está el muchacho En Argentina Osvaldo Ruiz Madachi También estuvo en RCN Y aquí estuvo relatando Partidos En el que se vive radio Cosa que nos enorgullece Y nos motiva Hay que apuntarle A las nuevas generaciones Del periodismo Sin duda Profe Castel No mira Yo todavía le cuento A algunos Que entran ahora A la transmisión O que entran más temprano Que el programa Está precedido Por un programa De sangre nueva Gente joven Sobre todo hablando Del fútbol internacional Que parece mentira Vea loco Yo no sé Hoy en la mañana Me pregunté Vea loco El Junior jugó Ayer en la noche Porque yo como que Usted que jugaba el lunes Parece que el próximo lunes El próximo lunes Bueno Fíjate a qué nivel De desinterés Te lleva un equipo De un juego insípido Más allá de que Si está ganando Y uno como que Termina diciendo Bueno loco Todo lo que haga Este Arturo Reyes Después de todo El despilfarro de tiempo Que tuvimos con Perea Todo lo que haga Es ganancia Pero ojo El fútbol es un espectáculo El fútbol tiene que seducir El fútbol no solamente es ganar Yo sé que la Que la gente nueva Le interesa más El resultado que otra cosa Pero todavía Queremos personas como yo Que nos gusta ver el espectáculo Por eso a mí me gusta ver a Neymar Por más que se tire 20 veces Neymar Te gana Te hace una cabriola A mí eso me gusta El buen del fútbol Entonces los jugadores de fútbol Y los entrenadores No se olviden Que ellos van a ofrecer Un espectáculo Hay gente que paga Para divertirse Distraerse No solamente el resultado No sé profesor Castel Si usted cree que el fútbol actual Está dejando de lado A veces El espectáculo Los entrenadores Por estar metidos En su tema De la consecuencia De puntos Yo entiendo Entiendo que Que los entrenadores Como decía Juan Villoro El escritor mexicano Son rehenes De las estadísticas Y está bien Que sea una de las tareas No la única Es adquirir puntos Porque al final Lo evalúan Por los puntos Que obtienen Sin embargo Yo contrario A lo que mucha gente piensa Yo veo que hay una evolución De los entrenadores Hacia un mejor juego Un juego más exigente Un juego más inteligente Un juego más dinámico Un juego donde Es imprescindible Estoy hablando Del fútbol de élite ¿No? Obviamente que hay niveles Pero bueno En el fútbol Cada vez En el fútbol del mundo O usted Bueno Seguramente no lo viste Edgardo Pero El viernes No fue ese el caso No Claro que no En cambio El sábado No Ese fue el domingo City Manchester City El Liverpool Edgardo Ese es el fútbol Que el mundo El fútbol de élite Exige Técnica en velocidad Técnica En rapidez de movimientos Agresividad Todos colaboran En función de defensa Pero todos también Tienen la obligación De participar en ataques Los defensas Los marcadores Los mediocampistas Supuestamente de marca Es decir Todos tienen que saber jugar Participar en el juego Y cuando se pierde la pelota Usted ve a los delanteros A los mediocampistas Recuperando Pero todo bajo una Armonía de movimiento Una técnica excelsa O sea Ahí difícilmente Usted ve un mal control Yo me imagino Que los jugadores del Junior Ven esos partidos Oye Dos a dos El resultado fue lo más justo Los jugadores del Junior Ven esos partidos Seguramente Tienen que emular un poquito Oye Por eso que este es el DEM Me incorporo Bueno Sin antes saludar A Yajaira Nieves A Carmelo Tawada Juan Carlos Sánchez De Santiago de Chile A Margarita Pérez Javier Castellano Desde donde De Miami A Yajair Gamarra De aquí cerquita Creo que está por allá Por Ternoblás Y Álvaro Uribe Desde Perú Voy a incorporar Rápidamente A Don William Arza Y enseguida A nuestro otro ¿Qué tal Don William? ¿Cómo le va? Le hago una pregunta A usted Lo saludo con una pregunta Discúlpeme Usted que es fanático Del fútbol internacional Para mí Más allá del resultado Que fue malo En contra del PSG Los 15 Últimos Minutos Del primer tiempo Yo creo que a Messi Bueno Se le puede Se le puede exigir Que esté más tiempo presente Pero ya ve En 15 minutos Puso En posición anotadora Tres o cuatro veces A los manes Ya no es culpa de Messi Que nos lo hagan No sé qué opina usted Totalmente de acuerdo Con la buena tarde Doctor Marreto Un saludo especial Para los panelistas Y para los oyentes De Todos Juegan Y efectivamente Hoy las estadísticas Como bien decía Javier Los resultados Le han ganado A lo que tiene que ver Con el espectáculo Propiamente Y mucho más En fútbol Como los nuestros Como el suramericano Porque Usted puede observar Por ejemplo Que Guardiola Más allá de no haber ganado La Champions Lo ratifican como técnico Porque esos equipos Son formados Para ganar la Champions Por ponerte un ejemplo En el caso Del Manchester City Pero Si no le alcanzó En razón Del partido De la final Que perdió En su último Encuentro Lo ratifican Porque efectivamente Le apuestan Al fútbol espectáculo Aquí hubiese cedido Completamente lo contrario Porque Los resultados Y los objetivos Que tienen que ver Con eso Son los que prevalecen Frente a lo que tiene que ver Con el fútbol bien jugado Entre otras cosas No estoy muy de acuerdo Con Javier En que el resultado No fue justo Que fue justo Porque creo que El City mereció más Lo que fue dominador En el primer tiempo Y creo que mereció Ganar el partido La verdad Posiblemente Posiblemente El primer tiempo Fue mucho más El City Segundo tiempo Una parte El Liverpool Lo superó No tan amasallante Siempre mantuvo La competencia City Son dos equipos Que juegan Que juegan Ese es el fútbol Una excelsa técnica El talento Le ha ganado El jugador talentoso Aquel que no se ha preparado Físicamente Y que no ha redoblado Sus esfuerzos De ese punto de vista Para poder poner En el terreno En el juego Su capacidad técnica La verdad Dime William Dime William No pero dime Te voy a rebatir algo Y si me pones ejemplos Muchos ejemplos Me doy por vencido Y acepto Muéstrame En el mundo del fútbol Equipos De ese perfil Que sean mejores Que otros Que ganen Que sean triunfadores Permanentes O sea que no logren Combinar La técnica Y los conceptos Que tú acabas de decir Que sean físicos Que sean dinámicos Pero que no tengan Técnicas Que no tengan talento Que no tengan Condiciones técnicas No se puede No no Yo te estoy hablando Porque estamos hablando Del fútbol de élite Estamos hablando De Chelsea Liverpool Manchester United PSG City Vamos al colombiano Ok Pero cuando tú Cuando lo vienes Al fútbol terrenal Ponle los equipos De Por ejemplo En el fútbol colombiano Hay que hay muchos jugadores Talentosos Que usted lo observa Cuando para el balón Cuando hace una gambeta Cuando se levanta La cabeza Que efectivamente Son talentosos Pero los jugadores Aquellos Normales Que han potenciado Su estado físico Que son unos perros De presa en la marca Que son disciplinados Tácticamente Tienen muchas opciones Que aquellos jugadores Que los relevan a la banca Generalmente Y usted hablaba mucho De esos jugadores En un tiempo Decía Mira Aquí hay jugadores Zurditos Me hablaba de Zurditos Y mencionaba varios nombres De que efectivamente Tú le ves la cadencia Y la capacidad Para jugar al fútbol Pero se diluyen Y creo que la razón Es porque no son capaces De incorporarle a su capacidad Ese componente Que sí le han incorporado Jugadores Que son normales Y te puedo citar Cualquier cantidad En el fútbol En el fútbol colombiano Pero bueno Han sido exitosos Exitosos En razón de fortalecer Esa simpleza O esa disciplina táctica Pero puede superarlo Un perfil de equipo Para llamarlo así De talento No le daría tanto espacio Pero bueno El que me busca El que me consigue resultados Es el otro Yo terminaría cayendo También en lo mismo Que los entrenadores En el equipo Rodillones Hay un par de jugadores Yo le digo Pajaritos Y lo saco Y yo digo Che loco Porque no ha puesto Los paros Si los paros También me pueden poner A jugar mejor El equipo y ganar Pero bueno Acá en el fútbol real Está de por medio El puesto del entrenador Y todo eso Pero le dan más preferencia Comida O sea No arropan tanto Yo te voy a poner un ejemplo Joder Para que ya tengo Los compañeros ahí Este muchacho Carrascal Creo Que ese muchacho Todavía está jugando Porque De los pocos entrenadores Que le habrán tenido paciencia O que pueden tenerle Tanta paciencia Estoy seguro que es hallar Pero ese jugador Hay que trabajarlo más Trabajarlo más Ya yo hubiera tirado La toalla con Carrascal Si porque toalla Carrascal Me hace dos tres cositas Pero yo En Argentina La han criticado fuertemente Gallardo lo sigue apoyando Pero el promedio De los entrenadores Ya no lo tendría en cuenta O sea Yo tampoco Lo haría Ni para la selección Es porque De última De última La definición La construcción De lo que es ser Un buen jugador de fútbol Tiene entre otras cosas Entre otros componentes La técnica Saber jugar Relacionarse con el balón La parte táctica O sea Saber entender el juego La inteligencia de juego Saber tomar decisiones La parte física Porque este es un juego físico Que demanda esfuerzo Cierta fuerza ¿Verdad? Porque si no No se podría jugar Y el carácter Del jugador Y después de esos cuatro Todos tienen que confluir En algo que se llama Rendimiento Aporte Que es lo que realmente Definitiva Tangiblemente Objetivamente El jugador aporta Al desarrollo del juego Al crecimiento del equipo Ah Que hace tres Cuatro jugadas De muy buena técnica Sí Pero después Toma buenas decisiones Tiene carácter Para jugar partidos importantes Y en definitiva Rinde o no rinde Entonces esos son componentes Que se tienen que aglutinar Para de alguna manera decir Este es un buen jugador De fútbol Si le falta alguno de esos Y el rendir Está directamente relacionado Con el resultado No Si el jugador hace dos Tres bailitas Pero la hace el hijo del área Y eso no tiene que ver Con el partido Eso no es jugar bien al fútbol Eso no es jugar bien al fútbol Por eso es que hay que establecer Una diferencia Entre el jugador habilidoso Y el buen jugador Para mí el buen jugador Es el que toma siempre Una buena lectura El que tiene una buena lectura Del juego Más que el jugador habilidoso Hay jugadores habilidosos Muy habilidosos Con la gambeta Pero que en el momento De 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 tomar una decisión Respecto a la lectura del juego Son erróneos Y esos no son buenos jugadores Más allá de tener una condición De habilidoso Pero yo lo voy a ejemplarizar Lo que quise decir al inicio Con un ejemplo particular Yo voy a poner un ejemplo Jugadores como Narváez Y Lucho Grau Por poner un ejemplo Que fueron conscientes En sus limitaciones Desde el punto de vista técnico Pero Que fueron muy Estables En las nóminas titulares Del junior Por ejemplo Lucho Grau Fue más titular que McKenzie Por ponerte un ejemplo Si entonces McKenzie es un jugador Inmensamente técnico Con una riqueza técnica Impresionante Entonces Lo que te digo es eso O sea De pronto Cuando el jugador talentoso No es capaz de incorporar De todo Aquella parte Obviamente Cuando tiene las dos funciones Obviamente Va a ser titular Siempre es por encima De cualquiera Pero cuando no es capaz Y sobre todo En este fútbol moderno Donde el profesionalismo Tiene una gran injerencia En lo que tiene que ver Con la capacidad física La capacidad atlética Efectivamente Le va ganando la partida Este jugador Al talentoso Y usted puede aquí En Colombia Ver un montón Los Roger Torres Los jugadores Que usted dice Oye Tienen caliente William Es más fácil de última Que el talentoso Adquiera el condicionamiento físico Y la capacidad Un poquito de sacrificio Que el tope Adquiera talento O sea Te hacía cuatro vainas Pero no ha pasado nada Y los entrenadores Hoy Y más en el fútbol internacional Cuando ven a ese chiquichá Les gusta mucho Pero cuando se convencen Que es chiquichá Lo dejan de lado Entonces particularmente Este muchacho Carrascal Que ya dicen Carrasclac Va a tener que ponerse las pilas Porque como se vaya Gallardo de ahí Ese man No va a pasar nada Y va a quedar Como un montón De jugadores colombianos Con talento Pero sin capacidad De sacrificio Y que estén En pos del juego Y no en pos de ellos Yo le decía a Javier En la semana pasada Cuando él decía Que él hubiese acercado De pronto a Carrascal En razón de la ausencia De los jugadores talentosos En la selección nacional Yo le decía precisamente eso Que Carrascal había jugado Un par de partidos buenos Pero que en su promedio Había sido un jugador irregular Por ejemplo Lo hemos visto el domingo Ayer No lo llaman Y de baño Un desastre Total desastre Yo me he acordado de ti William Yo dije Che loco Que le ve William a este man Porque me pudo Y lo sacaron Entró Y lo sacaron Lo máximo que le puede pasar A un jugador Bueno Vamos a incorporar A los amigos Que ya los tenemos aquí Vamos a incorporar a Andrés Y ya tenemos también A César ahí listo Y a nuestro invitado ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo te va? Doctor Barreto Compañeros Buenas tardes Solamente para sumar Alguito a la conversación Yo no Digamos Yo no separaría Tanto el talento De la Digamos De la disciplina Porque yo creo que Por ejemplo Para mencionar Obviamente hay uno Como es En todo el mundo Pero jugadores Como Engolo Canté No es que ellos Estén jugando Por su sacrificio Es porque tienen Mucha técnica Para quitar el balón Entonces yo no Yo creo que los jugadores En la élite Son muy técnicos Pero tienen técnicas Para funciones diferentes Tienen habilidades diferentes Dependiendo de su posición En la cancha Y creo que eso es lo que diferencia El fútbol de élite Que de los demás Porque A mi parecer Por ejemplo El City no tiene jugadores Que yo te puedo decir El City tiene Tres jugadores Que están entre los mejores Diez del mundo Porque no me parece Pero la técnica Que tienen esos jugadores Y lo que quieren hacer Que lo pueden hacer Como explicar El profesor Castel En espacio reducido De una manera muy rápida A máxima velocidad Y siendo muy precisos Eso Habla de su talento Y su técnica Pero también habla De su disciplina Y la disciplina También tiene que ver Con el talento Mira que la evolución Del fútbol Edgardo Ha ido hacia La excelencia técnica Que ya El arquero Y los defensas centrales Que antes uno Hasta aceptaba Que los defensas centrales Fueran Medio torpes Con el balón Que fueran rechazadores Y que marcaran Hoy La evolución Hasta el arquero Tiene que saber jugar Técnicamente Tiene que ser Mira que el segundo gol De River Contra Boca Es por la escasa técnica Del arquero En el rechazo En el control primero Parece que el sol El sol lo encandiló Un poquito No En el segundo Que le devuelven un balón Y en vez de pararla Como la paró Que la dejó cerca Del cuerpo De su cuerpo Que ahí Ahí lo que hace Es que reduce La posibilidad De tener potencia En el saque ¿Verdad? Porque se la deja Muy pegada A tu cuerpo En vez de Controlarla Hacia su izquierda Para tener más espacio Para alejarla De Carracal Que lo presionó O sea Todos esos conceptos técnicos Del juego El arquero Ya también Lo tiene que saber Porque permanentemente Le están devolviendo El balón Hay que saber jugar Con los pies Con los pies La excelencia La evolución del fútbol Ha ido hacia allá Hacia la excelencia técnica Lo que pasa Es que esa excelencia técnica Se ve enfrentada Además O es necesaria Es imprescindible Porque la dinámica Del juego Aumentó El físico De los jugadores Y la intervención De todos Sin el balón Entonces Como apareció La incorporación De todos Sin el balón El incremento De la dinámica Entonces tú tienes que ser mejor Con los pies Y pensar rápido Y eso Es la Los extremos Son viciosos El fútbol colombiano Creo que se ha Preocupado más Por conseguir A sus jugadores físicos Y estamos olvidando Que este lugar Por el ADN Del fútbol nuestro Produce estos chiquichás Y estos chiquichás Hay que trabajarlo El único equipo Que yo he visto Con 10 Se llama El equipo De Brasil 70 Por cierto Déjeme incorporo Ya tengo el doctor Portuano ahí A ver si nuestro control Porque yo le doy preferencia A los que tienen La camiseta Del día Y los que vienen Sin la remera Tienen que esperar Un poquito No sé si ya nuestro control Nos tiene lista La fanfarria Del doctor Portuano Bueno entonces La fanfarria De don César Mejiga Va a ser la excepción Pero ni la una Ni la otra Doctor Portuano Buenas tardes ¿Cómo le va? Un saludo para todos Buenas tardes Espero que mi sonido Esté bueno Buenas tardes Buenas tardes El sonido está bueno Doctor Portuano Están perfectos Bueno me alegro mucho Un cordial saludo Para todos Habiéndolos extrañado El día de ayer Lástima la caída De las diferentes Doctor Portuano Era uno de los que más Preocupado estaba Porque era una persona Que creo Que más Creo que fue una De las personas Más afectadas Ya que era un hombre De las redes Por cierto Tengo invitado Que vamos a tocar Ese tema Pero antes Vamos a incorporar A César No sé si ya tenemos La fanfarria De César ahí Doctor House Sergio Casas Periodoncista E implantología oral Cirugía plástica periodontal Y periimplantar Doctor House Llámanos Al 304-91-14 Y 321-561-1805 Doctor House Para que sonrías de verdad Carrera 51B Número 1227 Local 3 Edificio Latitude Doctor House Para que sonrías de verdad ¿Qué tal don César? ¿Cómo le va? Doctor Barreto Con las buenas tardes Para todos A diferencia De la mayoría Ayer yo Prácticamente Tuve el día libre En el trabajo Porque sin las platas No pude hacer Absolutamente nada Pero bueno ¿Hay alguien Se le sonó? ¿Habría un sonido ambiente? Habrán otros Que claramente Se dieron Mucho más afectados Que hace el doctor Portuano Por uso personal Y creo que Andrés Por ejemplo Tuvo un día Bastante agitable En el periódico diferencial Lo que pasa es que El doctor Portuano Administrador de chat Tiene como 15 chat Y eso lo afectó bastante Me dicen que tipo Dos de la tarde Ya se iba a dormir Para que pasara el mal día Y bueno Por cierto A muy incontrolar A Jaime López Que le gusta Maneja todos estos temas De la tecnología Y yo dije Con Jaime Que tengo que hablar Porque yo no creo Que esta vaina fue Que se desconfiguró No sé qué vaina Aquí tiene que haber algo Detrás de todo esto ¿Cómo te va a dar? Una mano negra Una mano negra Jaime es el rey De las conspiraciones De las conspiraciones Por eso Yo estoy seguro Que es una conspiración Justo porque ayer sucedió algo Antes de ayer En un programa Que creo que se llama 60 minutos Habló alguien Que se llama Garganta Profunda No la que ustedes Están acostumbrados A buscar En las redes esas De X Sino una persona Sino una persona Que trabajó Justo en Facebook Y venía denunciando Que eso ahora Quiero que lo hablemos ¿Hasta qué punto Es legal o ilegal De que Lo que hace Facebook Ey, hay alguien Que tenga un sonido Ambiente abierto Por favor Se le está metiendo Ahí la ambulancia Una ambulancia El que cierren el sonido Si no están hablando En este momento Cierren el Tencel Para que no entre El sonido ambiente Bueno, entonces Este Garganta Profunda Justo en un programa Del que ella venía Denunciando De hace rato Lo que vimos Es una serie En Netflix Que el contenido De Facebook Puede llegar a ser Peligroso Sobre todo Para los adolescentes Para la gente joven Y que ellos Son conscientes de esto Pero saben que eso Produce billetes Y no han hecho nada Para cambiarlo Entonces justo Cuando esta señora Garganta Profunda Sale en vivo O sea Ya hace presencia Con su denuncia Se cae Facebook Algo tiene que ver Jaime Buenas tardes Muy buenas tardes A usted otro parreto A todos los que nos Escuchen Y a todos los Giembros del panel Que hoy está Casi que completo Viene pasando Desde hace más de un mes Como usted sabe Hay varios medios De comunicación Han venido informando Sobre tres situaciones Que están afectando A Facebook Como empresa Más allá de cualquier Profilación La primera Una ex trabajadora Del área de seguridad Y análisis de la información Habló con una cadena Muy importante De ABC News Y mostró Y demostró Que las investigaciones Internas O sea Las propias Investigaciones Que hace Facebook Sobre su plataforma Sobre Instagram Y sobre Whatsapp Determinaron que son Tóxicas Para las personas Adolescentes Especialmente Para las mujeres Adolescentes También demostró Que a pesar De toda esta información Facebook hizo Casomiso A las recomendaciones Del grupo de psicólogos Que ellos mismos Contrataron Y activaron Nuevas funciones En pro de tener Más mercado La segunda La segunda La segunda Fue que ella También demostró Que Facebook Promociona Instagram También promociona Más las publicaciones Que sean Que polaricen ¿Por qué? Porque esa genera Más tráfico ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo Si yo pongo En redes sociales Buenos días Para todos Esto no se vuelve viral Si es un mensaje plano Pero si yo pongo Algo que sea controversial El algoritmo Al de Buenos días Manada Desadaptado No, no Buenos días Para todos Menos para los Uribistas Así Ya polarizaste El país Ese mensaje El algoritmo Lo toma Y lo replica Más Porque a ellos No les interesa Tanto la conversación Sino que aumenta El tráfico Estas dos situaciones Han hecho Que obviamente Facebook se haya visto En el ojo del huracán Y esté en un problema Pero ha pasado Algo adicional Esta semana Más grande Que los Panama Papers Se ha desatado Los Pandora Papers En estos Pandora Papers Está casi que Toda la élite del mundo Desde Vladimir Putin Hasta Hasta Gaviria Y Pastrana Que son los dos únicos Expresidentes Que hasta el momento Se ha confirmado Que están en estos Paraísos fiscales Pero de la junta Directiva de Facebook Tenemos 14 personas En los Pandora Papers Incluido Max Zuckerberg ¿Dónde empezó Esta investigación? Estas investigaciones Las empezaron Unos periódicos europeos Ayer Precisamente Iniciaron Las interceptaciones De comunicaciones Y aquí le hago un paréntesis A todo el mundo Si usted tiene una conversación Que quiere que sea privada Nunca la tenga por WhatsApp Le doy este dato Mark Zuckerberg No tiene WhatsApp Les dejo de ser Bien Diciendo eso Esas investigaciones De donde se desató Esos Panama Papers Nacieron de interceptaciones Sobre WhatsApp Hackear WhatsApp Es la cosa más fácil Del mundo Tú nada más necesitas Tener un Telegram Que no tenga Un número asociado Y en 30 segundos Tú puedes tener Todas las conversaciones En tiempo real De un número de WhatsApp Facilito Es la red social Más vulnerable de todas Coincidencialmente Hace una semana Varios medios de comunicación Inclusive de un argentino Presagiaban Que si iba a haber una caída Y la organización Y la ONU A través de la organización De tecnología Hicieron una vaina Que se llamó Cybersecurity Que fue un simulacro De caídas De redes sociales Hace una semana No sé si vieron la noticia Y preciso Se cumple una semana Ayer cuatro Cuando se caen Las tres redes sociales Mismo día Que el gobierno De los Estados Unidos Había solicitado A WhatsApp Las conversaciones De los implicados En los Panamatecos La cosa tenía Su trafondo No era simplemente De configuración Doctor Barreto La verdad Pues Yo soy periodista De tecnología Ayer Creo que ha sido En mi carrera En mi corta carrera profesional El día más retador Que he tenido Por toda la situación Y porque pues Yo era el encargado Yo de informar Lo que estaba pasando Yo no me atrevería La verdad A decir Que fue una conspiración Claramente Hubo una falla técnica Claramente Face pasa Y coincide Con el momento Reputacional Más crítico De Facebook Y de Y como compañía Por supuesto Pero Digamos que Todo este tema Cibernético Y digital No No es que A ver O sea Como decirte Básicamente Cuando No sé Cuando Electricaribe Estaba en la boca De todo el mundo Porque estaba la polémica De que se robaran Tanta plata Ese día se fue la luz Es básicamente Lo que pasó con Facebook Son cosas diferentes Yo estoy de acuerdo Con la teoría Yo apoyo la teoría De Jaime No sé Doctor Portuano Usted que está metido En el tema de las redes ¿Cuál es su teoría O su análisis En relación a lo que pasó ayer O cree como Andrés Que simplemente Fue algo casual Doctor Portuano Doctor Portuano No está bien Facebook dio una explicación Pero es totalmente Sí, dígame No, no Que no te escuchábamos Te escuchamos A partir de que Diste una explicación Facebook dio una explicación Totalmente Yo realmente No lo entiendo Doctor Barreto Es más Yo aquí le escribí En mi Twitter Los manes dicen Facebook culpa Del colapso De sus redes A una interrupción En los cambios De configuración Que sucedió En los enrutadores Que coordinan El tráfico De la red Imagínate tú Ellos no van a reconocer Que justo bloquearon Porque estaban siendo Investigados El error técnico El error técnico En verdad Lo que a mí me sorprende Es que tan vulnerable Podían ser Los servidores De todo Facebook Porque es que básicamente Para explicar Lo que dijo el doctor Portuano Lo explico Porque igual Facebook Tampoco Pero esa es la justificación De Facebook No Ellos no van a decir Lo que estamos siendo Investigados No estoy hablando De la versión oficial Creo que Facebook Tampoco explicó nada Y no van a explicar Qué fue lo que pasó Pero Digamos Lo que yo investigué Por mi trabajo Es que básicamente Lo que pasa es Digamos que el internet Funciona como un directorio Entonces En este directorio Hay un montón De números telefónicos Pero tú no te sabes Lo que ha hecho El hijo de todo el mundo Entonces tú buscas Es por el nombre Por Facebook Y buscas la F Buscas la letra F Y ahí te aparece Facebook Lo que pasó Es que Facebook Se desapareció Del internet Y con eso Todos los servicios De Facebook Whatsapp Instagram Incluso Esa misma red Es la que utilizan ellos Para trabajar internamente O sea Ayer Ni siquiera los trabajadores De Facebook Podían hacer su trabajo Porque estaban todos bloqueados O sea Facebook se desapareció Del internet Porque hubo Como explicaba El doctor Portuano Hubo un cambio Una actualización En la configuración Del protocolo Digamos que Lo cambiaron de lugar Y cuando lo cambiaron De lugar No se dieron cuenta De que lo habían sacado Del internet Básicamente Se interrumpió el tráfico Se interrumpió el tráfico En el internet O sea Un tracón Yo voy a lo positivo De pronto Para el trabajo De ustedes dos Ténganlo por seguro Que si hoy Eso hubiese seguido Ya tanto En el trabajo De César Como de Andrés Ya lo hubieran arreglado Es más Ya nosotros estaríamos Todos metidos en Telegram Que era la opción A mí lo que me dio La satisfacción Es darme cuenta De que pierdo Muchos tiempos Mariqueando en las redes Leyendo vainas Que no me sumen Segundo El mundo siguió Las noticias grandes Me llegaron De pronto Un poquito más tarde Y tercero Yo no es mi caso Pero creo que ayer Muchos padres Tuvieron la posibilidad De almorzar con sus hijos Y de pronto De haber De haber Comunicado un poquito ¿No le parece? Profesor Castel Usted No le parece Conocido mejor Sí, sí De veterano No, pero lo menos Apreciaría Perdón Hay mucho No, no, no Yo reconozco Espérate Andrés Que iba a decir algo Ayer Mira La posibilidad De estar haciendo Un programa A través de De un aparatico De esto Y de estar viéndonos Yo la facilidad Que tengo Para conectarme Y participar En un programa A nivel nacional Sin necesidad De desplazarme De mi casa De mi cuarto De mi aire acondicionado Sigo viendo la televisión O sea La comodidad El confort Que nos brinda La tecnología Las redes La rapidez En la comunicación Eso Por favor Sería un tonto No reconocerle Y además No tratar De aprovecharla Yo quisiera Aprovecharla más Pero bueno La verdad No tengo Muchas pretensiones Tecnológicas Pero Pero lo que Si es cierto Lo que toca decir Edgardo O sea Hay que Autorregularse Hay que tener Un equilibrio Y si ocurre Por un Un fenómeno Como el de ayer Que podemos Relacionar Llamar por teléfono Y hablar con la Con la persona Que siempre estamos Mandándole mensajitos Escritos Hola Hey Nos vemos mañana No 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 Esta vez La llamaste Escuchaste la voz De la persona Como era antes Y eso yo creo que Es bueno para las relaciones A mi me parece A mi me parece Primero El teléfono Primero nos distanció Ya no nos veíamos Nos escuchamos Después las redes Ya no nos escuchamos Nos leemos Y es más Ya ni siquiera nos leemos Te mandan un ícono Un muñequito Un emoticón Un muñequito Yo creo que ayer Salí ganador Me fui con gente Hoy cuando miraba Dije Para que voy a mirar Si yo no necesito esa vaina Lo que pasa es que Doctor Barreto Yo creo que una de las cosas Que a uno lo ponen a pensar Es primero El monopolio que tiene En Facebook Con sus redes sociales Porque O sea Es que es el 40% Del planeta Tierra Tiene Whatsapp El 50% O sea la mitad del mundo De todo el planeta Tiene Whatsapp Y se comunica por ahí Y a la principio Tiene comunicación Se habla de 1.500 millones De usuarios de Whatsapp De 7.000 O sea Básicamente Un poquito menos de la mitad Pero también Es por ejemplo Hay muchísimos restaurantes Y tiendas Doctor Barreto Que hoy en día Existen exclusivamente Por hablar por Whatsapp Y vender por Instagram Esas personas ayer O sea No la gente que vive Del negocio Claro Hay gente que vive De estar permanentemente En contacto Porque permanentemente Están haciendo un negocio A través de esto Y las reuniones Y cosas Eso sí está claro También Las ventas de pijamas online Y las ventas de pastelitos Y toda esa vaina Bueno está bien Yo lo reconozco Es más A mí los estudios O sea una cosa Es más Yo lo que sí No me imaginaría Sería un día sin internet Yo me estoy refiriendo A esta plataforma Es más Esto Mira hubo mucha gente Que se reactivó Como que le dicen Los que hicieron negocios Durante la pandemia Se reinventaron No sé cómo sería el término Y esos negocios Se reinventaron Sobre todo Los negocios de comida Hoy en día Que ya la gente Está volviendo a la normalidad Están quedando aquí O sea yo no No voy a entrar Y discutir lo importante Que nuestra vida gira Alrededor de esto Mi lectura De manera personal Es que estoy perdiendo Más tiempo No en internet Sino en los whatsapp Me explico Realmente la comunicación Mía de whatsapp Ayer Me di cuenta Que las dos Tres cosas que necesité Me comuniqué por teléfono O sea que los otros Doscientos ochenta mensajes Que me llegan Día de 20 Son innecesarios Para tener una vida normal En mi caso Fíjate Pero es que Él también hizo Solamente una llamada Ok Yo sí creo O sea Es un ejercicio Digamos imposible Y súper Digamos Un pajazo mental Lo que estoy haciendo Pero si Solamente esas tres Si facebook Desapareciera Y con eso Whatsapp e instagram Yo estoy seguro Que el mundo Entraría en crisis Estoy segurísimo Porque es que No hay No hay otras O sea Por más que existan otras Esas otras Tienen un volumen De gente pequeñísimo Y la gente No está Es que doctor Barreto Whatsapp es Hoy Whatsapp es el cara a cara De la gente O sea es Todos Es la principal Vía de comunicación Y más allá de que Hay personas que se afectan Poquito Hay otras personas Que su vida No la pueden resolver Si no tienen whatsapp Dime William Bueno aquí hay dos circunstancias Doctor Barreto Uno es que Lo de las redes sociales Ha constituido Un mundo nuevo De negocios Que en el momento En que estas redes Desaparezcan Ese mundo de negocios Desaparecería Por ejemplo Rappi Por ejemplo Ayer Rappi Debió dejar de percibir Cualquier cantidad De plata Cualquier cantidad Por ejemplo Entonces Pero Hay una circunstancia Que tiene que ver Es con 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 el manejo De De esta situación Porque hay empresas Que independientemente De que De que exista O no existe en la red Van a seguir subsistiendo Ahora El mundo Se ha condicionado Se ha vuelto Tan adicto A lo de las redes sociales Doctor Barreto Que ya la gente Por ejemplo No llama a un restaurante Llama a Rappi Por ejemplo Entonces Para ese tipo de personas Que todo lo manejan Y todo lo buscan Y todo lo descubren Es a través del Instagram Y a través de Rappi Y a través de estas plataformas Que se han vuelto tan populares Es una nueva generación William Es por eso Pero yo te hago una pregunta Esa generación Llamaste Por llamarte Personas llamaste En la mañana Ahí voy César ¿Cuántas personas llamaste En la mañana? Esas que llamaste Fueron realmente Tus llamadas necesarias Es lo que yo digo Yo hice dos llamadas Los otros 800 mensajes Que veo todos los días Y que me tiro dos horas No eran necesarios Ahora Un informe de Tigo Doctor Barreto De hoy ¿Sabe cuánto crecieron Las llamadas ayer? 36% Bueno imagínate Es más Tal vez que la glicina Que yo no lo conocía O si lo conozco Pero no lo uso Seguramente ayer Estuvieron A lo que Yo vuelvo Y ya voy contigo César Mi mensaje Es que nos preguntemos Y cada quien en su vida Tiene una incidencia diferente ¿Qué tantas llamadas Hice ayer? Esas son las verdaderas Necesidades tuyas No las 80 cosas Que me fueron Dime César No doctor Barreto Necesidades suyas Con su 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 No a mí me parece Ocioso Para mí Ayer me quedó demostrado Que el Whatsapp Es ocioso Yo no lo necesito Claro pero Es el uso Que le da cada uno A Whatsapp Claro claro que sí Ayer Yo acabo de contar En mi celular Hice 36 llamadas Ayer fue un día Catastrófico Para mí a nivel laboral Me tocó llamar A todo el mundo Porque no me puede contactar Con nadie Ni puede hacer nada Pero finalmente Es el uso Que le damos Hay gente Que el Whatsapp Lo usa Vamos a hablarte De la comunicación A través de internet Yo creo Que si hoy Desaparece el internet Mucho Con el debido Respeto De todos La gran mayoría De periodistas Tendrían que ir a hacer Un nuevo curso De periodismo Tendrían que ir a buscar Como algún día Lo dijo Fernan Pelá Dijo Yo quisiera ver Oye No te estoy diciendo Que esté mal Andrés Hoy hay un nuevo Mundo de periodistas Hoy el periodista No necesita ir al lugar De a inventar la noticia Te voy a decir Para mí un periodista Que yo respeto Mucho en Barranquilla Nuestro amigo El de Impacto News Sergio Sergio García Sergio García Ey Sergio están todos Metidos en todos Los Whatsapp De todos lados Escuchando En tal esquina Es una vaina Ese man es un Constructor de noticias Y de esos Seguramente hay otros Pero cada vez son menos Todo el gran periodismo Se maneja Recibiendo información De las redes Y eso es válido En el momento Que vivimos No No Y es que doctor Barreto Lo que pasa es que Si hubiese una caída Del internet Que nos desconectáramos Un día Literal No, no, no Lo que pasa es que Por ejemplo Lo que pasa ayer es Es mucho más difícil Sin redes sociales Enterarse de algo Que pasa afuera Hay muchos sistemas Hay muchos sistemas Que hoy en día Ya funcionan En torno a eso O sea Más allá de que no sean En sí redes sociales Pero por ejemplo Yo accedo A un portal Acá De mi De periodismo Un portal acá Donde me llegan Se llama cables O sea Noticias que redactan Agencias internacionales De periodismo AFP Bloomberg EFE Y eso todo me llega A un sistema Ese sistema sirve Porque existen Las redes sociales Y porque existe La conexión a internet O sea Entonces Si O sea Hay un montón De efectos secundarios Que eso tiene Incluso Ayer Existe tanta gente Que está en facebook En instagram Y en whatsapp Que cuando comenzaron A pasarse a otras Las otras se colapsaron De una Correcto Entonces O sea El monopolio que tiene Es que Hay mucha gente Que está en internet Hoy en día Y el 90% De esa gente La tiene facebook En alguna de sus plataformas Que ellos se vayan Otras partes Significó Y ya le doy la palabra A Jaime Para que Cierre sobre el tema Eche loco Si yo tengo whatsapp Y ya con eso Me comunico Para que voy a tener Telegram Para cargar más Mi celular Porque cada una De esas aplicaciones Me enlentece el celular Y entonces Ya tengo Si ayer Mira Si whatsapp No estuviera hoy Ya hoy Estaría en tabla O en señal La otra Uno generalmente Está en la más conocida Donde hay más gente Es un negocio Que tiende Es un negocio Que tiende al monopolio Porque todos queremos Estar comunicados Y nosotros estamos Acostumbrados a tener Una línea telefónica O sea los que venimos Por ese tealgo De los 90 hacia atrás Entonces Nuestro número individual Con el cual nos comunicamos Para comunicarnos Nosotros nos estamos Acostumbrados a tener Siete canales de comunicación Por ejemplo Tener instagram Whatsapp Signal Line Etcétera Queremos tener uno Pero si queremos Tener uno Donde nos podemos Comunicar con todos Quiere decir que todos Deben estar En esa misma Aplicación de comunicación Entonces Es un mercado Que tienda el monopolio Donde estaba Donde se pudo haber He estado Que un solo conglomerado Como era Facebook No adquiriera Whatsapp O instagram Pero ya se dio Ya se adquirió Y no se invirtió Incluso Jaime Cuando aparecen Aplicaciones como Viper Que es una aplicación En su momento Una APK Que te permitía tener Whatsapp Signal Y Telegram En la misma aplicación O sea manejar Todas tus conversaciones Lo primero que hizo Facebook Fue bloquearla Porque Porque no es que Solamente es un monopolio Es un monopolio Que no van a soltar O sea Esa carrera tecnológica Si nos sirve Y nos conecta Y le aporta mucho A la vida De la gente Porque le permite Hablar con sus familiares Que están lejos Detrás de eso Hay un negocio Que genera Miles de millones De dólares Que la gente Está persiguiendo O sea Estamos de manos De empresarios Con hambre 6 mil millones De dólares Perdió en tres horas Y las acciones Cayeron Creo que casi 5% O sea Hay un paréntesis Yo no estoy subestimando A quien su vida Dependa de Whatsapp Yo me alegro Que la elección de ayer Me hizo caer en cuenta Que pierdo mucho tiempo En Whatsapp Porque lo realmente importante Para mí Pasa por otro lado Además Es claro Que son dos temas Diferentes Si se llega A caer internet Hoy el mundo De hoy No toleraría La carga de internet Es casi como Si se fuera la luz O sea Ya ese es otro tema Y de donde ando Me quedo con su teoría Conspirativa Don Jaime ¿Usted está de acuerdo De usted La que usted puso ¿No? Si yo creo En lo que yo expuse Porque lo avisaron Con tiempo Porque no fue solamente Una persona Que lo dijera En Estados Unidos En varios países Se dio Y cuando tú aciertas El día que algo sucede Es que la información Ya se viene filtrando Además Como muy bien Explicó Andrés El error Es un error De direcciones Entonces Para que sea muy sencillo Una persona Digamos Tu computador Va y le dice A esta persona Para donde voy Y esta persona Le da la dirección A esta persona Para que esta persona Ya si vaya a la dirección Ese es el error Que se le presentaba En las pantallas De los computadores Cuando no podían Entrar a estas redes sociales Esto 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 no se genera Con un hackeo Esto se genera Directamente De ellos Y ellos no tuvieron Servidores Durante un día ¿A quién le conviene esto? Yo le voy a dar Un paréntesis acá Dicen Mark Zuckerberg Perdió 6 mil millones de dólares No, no perdió un peso No perdió nada ¿Cómo hubiese Perdió la plata? Si él ayer En el peor momento De las acciones De Facebook Se hubiese puesto A vender las acciones Ahí pierde la plata ¿Por qué? Porque las acciones Estaban a la baja Pero a la hora De restablecerse Facebook Ya las acciones Habían recuperado un 50% Y lo último Que vi hace Como hora y media Es que ya las acciones Habían recuperado Como un 80% Así que él no va a perder Un centavo Pero Jaime La pérdida puntualmente No es en acciones Pero las personas Que invierten Por ejemplo Yo trabajo Casi con cuatro empresas Que invierten En Facebook En pauta Cantidades millonarias Ayer no invirtieron Un peso Y así como están Ayer no invirtieron Un peso Hay 40 mil más Obviamente Una cosa es no generar Ingresos Durante un día De caída Dejar de ganar Dejar de ganar Una cosa es dejar de ganar Y otra cosa es perder Yo quería preguntarle a Jaime Que si esto es una conspiración Para evitar de pronto Una investigación Me pregunto En razón de que ahora La información Es como la materia Que no se crea Ni se destruye Sino que se transforma ¿Hasta qué punto Puede impedir Una investigación En un momento determinado En el futuro Esta circunstancia de ayer Yo nada más les pongo Un ejemplo Los Panama Papers ¿Ustedes cuántas personas Del ámbito colombiano Recuerdan de ese escándalo Los Panama Papers? Yo apuesto que muy pocos Ninguno Pero eso no tiene nada Que ver con los otros Eso no tiene nada Que ver aquí 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 Mira Espérate Quídate 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 Es que te pongo Un ejemplo El tener tu dinero En un paraíso fiscal Entre comillas Que lo que determina Un paraíso fiscal Es el país Que se siente evadido O sea No existe algo como Yo soy un país Paraíso fiscal Ejemplo España Quiere catabolizar Andorra Como un paraíso fiscal Porque tiene menos impuestos Que ellos Un país es el que determina Que otro es un paraíso fiscal Entonces Eso no es ilegal Eso es perfectamente legal ¿Pero qué tiene que ver Con la caída de Facebook? ¿Qué es lo que te dice William? ¿Dónde tiene que ver Con la caída de Facebook? ¿Dónde se maneja La información De esas conversaciones? ¿Dónde inició La investigación? Por conversaciones De WhatsApp El servidor se tenía que caer El servidor se tenía que caer Pero Jaime Tanto que se cayó Ajá Una vez que se recupera Como sucedió ¿Se puede retomar La investigación o no? Te doy un ejemplo De pronto bajaron De esta forma Extrajeron alguna Información valiosa Y volvieron y armaron la vaina Busca en el New York Times Ayer Busca en el New York Times Ayer Eso no se pierda En el New York Times Ayer Espérate En el New York Times Ayer Estaban recopilando Yo creo que Andrés Pueda inclusive hablar Más de esta noticia Un millón quinientas mil cuentas De Facebook WhatsApp e Instagram Estaban a la venta En la Deep Web Y en la Dark Web Que simplemente Eso no es nada fantástico Es simplemente direcciones O páginas de internet Que no te aparecen En el buscador Debes tener directamente El enlace Para poder ingresar Bueno Jaime Se me fue el profesor Castel Ya nos quedamos Bueno ya que lo que viene Ya es elucubraciones Creo Nos quedamos sin la opinión De él Tengo entendido Que parece que Rueda No va a reemplazar A Borja Yo pienso Que perdimos Ya el otro día Lo hablamos Pero yo sigo En mi posición Que Teo Teniendo en cuenta Que el que seleccionó Un delantero Porque Borja Puede ser repasable Por Roger Martínez Creo que perdimos La posibilidad No estoy hablando Del Teo Persona Del Teo Sus comportamientos Que aquí bastante Que lo he criticado Hablo del Teo Jugador de fútbol Hoy Para dos Tres partidos Hubiese sido Una buena Yo hubiese Digo yo Desde mi punto de vista A Teo Sé que también Muriel Hace parte de este proyecto Primera pregunta César No han convocado A más nadie Que se ha hablado De esto No doctor Barreto Hasta ahora No hay ningún nuevo Convocado La información Que se está manejando Acá en Bogotá Es que Reinaldo Roa Está contemplando El reemplazo Traer un creativo Más que traer Un reemplazante Bueno Eso también Hacía falta El creativo Esteo Eso es lo que se está Hablando acá Y se habla de Dubán Vergara Que mencionamos nosotros Que era un oro ausente Carrascal Que creo yo Que después del partido Contra Boca No le va a servir mucho Y la única opción Que se considera Que podría ser Reemplazante natural Es John Córdoba Futbolista que está en Rusia Y que está bastante bien Pero yo creo que Que va a inclinarse más Y él no tiene reemplazo Para lo de Ulises No traigo a nadie Pienso que eso fue lo que pasó No encuentro un reemplazo Para Borja Ahora mismo disponible No trae a nadie Me trato de entender La psiqui de ruego Por lo menos Por cierto Tiene dos centros delanteros Tiene a Falcao Tiene tres La falencia de la convocatoria Que lo habíamos anotado Nosotros el otro día Fue un creativo Entonces el tipo Aprovecha esta circunstancia Y dice Loco Yo a Borja Lo puedo reemplazar Voy a aprovechar Para incorporar un creativo Y este muchacho Que trabaja en el Monterrey En México Que trabaja Que juega allá Creo que está En un muy buen momento Pero no es creativo Pero igual Creo que Sumas a una parte Por lo menos No es creativo Pero siento que Si entras algún día Entrará en la posición Donde Donde juega Juanfer Quintero Más allá de que No tenga su misma función Pero con otra Con otra función Creo que Creo que Creo que los nombres Creo que los nombres Para digamos Para tener otro creativo Son claros Y creo que ninguno Lo está barajando él Que son James Rodríguez Que entiendo Entendido Que no es convocado Cardona Cardona Y potencialmente Carrascal Que la verdad No lo veo Y nunca lo he visto Jugar de la Copa América Este muchacho Campaste Desapareció del fútbol Y ya no está jugando No Pero tampoco Creo que sea Que sea esa misma posición Y tengo entendido Que lo que vio Reinaldo Rueda No le gustó En la Copa América Y no lo ha vuelto A convocar ¿A quién sería usted William? Me parece que La opción De Dubán Vergara Es válida Sabiendo que Los otros jugadores Que tienen una característica Similar A la de Juan Fernando Quintero No están aptos Para llegar a la selección Obviamente Que creo que En las circunstancias En que tenga que jugar Un jugador de ese perfil Rueda tiene que cambiar La táctica del equipo Sí, de acuerdo Y hay que tener en cuenta Doctor Barreto Que Si convocan a alguien Se tiene que sumar Inmediatamente Entonces, como que alguien De Rusia De España Es más complicado Que alguien Que está aquí En México O en Argentina Entonces Teo Está En Cali Yo hubiese traído Hay gente que dice Carrascal Yo después del partido Lo siento por el doctor Medina Márquez Que es muy ligado A Carrascal Y tiene que ver En la deficiente formación De este muchacho Este Puede tener todo el talento Pero ya el talento Tiene que estar A disposición del equipo Y no a disposición tuya De dos, tres caídas Me dice William Que venía jugando bien No lo vamos a jugar Por un partido Pero lo del sábado Lo del domingo William A mí me parece Que la petición De Carrascal Es como la petición De Teo O sea, él Venía jugando Irregularmente Tuvo dos o tres partidos Bueno Y eso enseguida Hizo que algunas personas Pensaran que era conveniente Acercarlo Pero mira Que dos, tres partidos Posteriores Fue un desastre Entonces esa irregularidad Es la que los técnicos Observan Si efectivamente Un jugador En un momento determinado Es válido Para una selección Y creo que esa petición De Teo Es similar a la petición De Carrascal Que ha jugado Algunos partidos buenos Aquí Pero de pronto No constituye Un jugador Lo suficientemente Pero mira Teo es más cercano A la selección Teo es un veterano Teo ha jugado En la selección Con la que Debe compararlo A Carrascal Puede ser mucho mejor Un jugador que Teo Seguramente Y tiene más proyección A futuro Pero en el Hoy Teo viene Bueno Este muchacho La mía en Cartagenero Pero creo que Teo Está una hora En un vuelo O sea Lo que pasa es que Oiga Perdón Perdón César Me dicen que Dice aquí Pablo Sala Que sabe todas esas noticias Que capaz Que creo que capaz Con Z Este Se portó mal En la Copa América Que sabe usted Que están por allá En Bogotá De esa noticia No Doctor Barrete El único problema Que tuvo Campas Fue con el club Que se negó a jugar Y obligó Forzó la venta A Brasil Pero con la selección Que yo sepa No circuló Nada Sobresaliente De mal comportamiento Bueno Parece Pablo Sala Yo lo que quería decir Lo que quería notar Porque le gusta mucho El chisme No sé Yo lo que quería No sé De la acusación Que hace Don Pablo Sala Debe tener Algunos argumentos Doctor Barreto Porque el hombre Está informado ¿Será que Pablo Sala Y el Campas Se vieron En algún momento Por allá en Brasil ¿Qué opina Doctor Portrano Esa información Que ha dado Pablo Sala Eres un hombre De bastante informado Así que medita Todo el reconocimiento Y tiene la autoridad Para decir Lo que está diciendo Lástima que En la parte De la redacción Cuando escribe No es más claro Porque sería bueno Porque es una persona Que nos puede nutrir De mucha información Pero no le gusta escribir Entonces Mensaje corto No digo extraño Por cierto Doctor Barreto Si usted me permite Yo quiero dedicar Este programa A una persona En particular A la patrullera Andrea Cortés Quien fue Vila y miserablemente Destituida de la policía Por robarse Una cremita Para los ojos Pero yo pienso Que realmente La votaron Porque era la única Policía trans Que había en la policía Colombiana Yo también Estoy de acuerdo Con usted Creo que fue producto De una persecución Porque más allá Hay muchos países Del mundo Yo me acuerdo Te voy a hablar Ode en el año 1900 En los años 1600 1998 Que yo fui a Brasil La primera vez Y fui a rotar Por un hospital Y resulta Que había una jefe Y un compañero mío Colombiano Me dice Que yo le decía Ay que no sé qué Mira Oh que es un travesti O sea es Trump Cuando me dijo Yo en medio En medio De mi mentalidad En medio Corrón Chiviri Ella estaba Allí a comer Luego Hace años Que personas Transsexuales Desempeñan Sus labores Normalmente Lo que pasa Es que en el tema De la policía Yo miraba Hacia atrás O sea Desde cuando Entró ella A la policía Si entró Como trans O entró Como mujer O entró Como hombre Doctor Barreto Una razón Que ratifica Lo que dice El doctor Portuano Es que hay Cualquier cantidad De policías En Colombia Que han cometido Cualquier caridad De crímenes Y están ahí En la situación Por ponerle Un ejemplo Muchísimo más grave Que eso Que cometió La chica Por ejemplo Sí, sí Desafortunadamente Hay un testimonio En un video Llorando Diciendo Que fue una lucha Dura Y que siempre Lo único que obtuvo De la policía Fue resistencia Por su condición Y bien buena Que está Bien buena Que está La morenaza Estoy haciendo Contactos Doctor Barreto Con el Capi Para ver Si la podemos Y hablar Con ella Aquí en el programa Ah, ok Es posible Es una amiga De la policía Del chat Que Sí, él la conoce De atrás Y él dijo Que había De entrar al programa Ok No, y además Yo he visto Bueno, no me voy A meter con los Penicidas ahora Don Pablo Sala Ha sido invitado Al programa Y como tal Ya sacó Una excusa Todos estos Que se esconden Detrás De esta vaina Para dar Información Ya no Me dijo Que él no 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 ¿Cómo es que se dice? No ¿Cómo se llama eso? No registra muy bien Me dijo Las cámaras No son lo mío Pero dice Que le tenemos Que creer Y subestima La información De César Oiga, por cierto Don César Me crió Un entrenador De fútbol De acá Local Aficionado Profesor Cueto Sorprendido Porque me dice Eche César No es el que está Todo el día Un computador Buscando jugadores Para Patriotas Le dije No, para Patriotas No Es para otro equipo Pero el hecho De que un equipo Haga seguimientos Y tenga toda esta Infraestructura No garantiza De por sí Que ya sea un Super equipo Claro Es que finalmente Hay un presupuesto Yo puedo hacer La mejor investigación Y pasarme al mejor jugador Pero si el jugador Cobre un poco de plata Y fortaleza No va a pagarle Esa plata No va Es un tema También de presupuesto Los que tienen presupuesto Como junior Si le suman Esta inteligencia deportiva Podrían hacer maravillas Pero en este caso Fortaleza Tiene un equipo Que el promedio De edad Es 19 años Y ahora mismo Va puntero en la B O sea Hasta ahora Va muy bien Es el mejor año En los últimos 4 o 5 años En el torneo Por cierto Ya voy contigo William Mira doctor Portuano Usted sabe que el doctor Medina Márquez Tiene que ver En la formación integral De este muchacho Carrascal Por cierto Que ahora tiene una colita Un mordisco Por acá Un baile por acá No sé si esa ha sido Orientación del doctor Medina Pero entonces El doctor Medina Ya descalifica A Dubán Vergara Porque dice que es un partido Muy caliente No para Dubán Vergara ¿Qué opinan ustedes? Dubán Vergara Es un buen jugador Para ese tipo de partidos Y Dubán Vergara Es guapo Es en las finales Es en las finales No pero escúcheme Dubán Vergara es guapo Sobre todo Mira tuve una gran situación En los partidos Que jugó El América En Brasil El hombre sacó la casta Totalmente de acuerdo Como libertadores Fue figura El hombre Contra los brasileños El hombre Tiene condiciones Oiga doctor Barretta Pero antes de retirarme Yo quisiera Respetuosamente Dejarle brincando un tema Este Esto Que se cortó abruptamente Porque la información Da para mucho más De lo de Pandora Paper A mí me parece que Es un tema Para retirarlo posteriormente Por una sola situación En ellos Hay dos Una ministra Una canciller El director De la DIAN Y dos expresidentes Vicepresidenta Vicepresidenta En ejercicio Doctor Barreto Mire Una cantante famosa No no Pero me refiero A lo que está En el poder político O sea Independientemente De que la ilegalidad En el momento En que usted Hace un ahorro Una inversión En un paraíso fiscal Se constituye En la medida En que usted No lo declara Si no lo declara Se convierte en ilegal En la medida O sea ¿Cómo se constituye La ilegalidad? Sí porque no lo declara No lo declara Ok Pero a usted No le parece Antiético Doctor Barreto Que es Inmoral De la entidad Recaudadora Del impuesto nacional El director El director De la diálogo No me parece Adecuado Me parece un contrasentido Pero terrible Doctor Barreto Aparte Lo mismo que le está Administrando Lo natural es que el man Renuncie No le da la gana Es que un pelado Tiene 39 años Es lo más correcto Pero aparte de eso No debe renunciar Oye Un presidente De la república Que debe preocuparse Bueno En su momento En varios países En Argentina También ayer Que debe preocuparse Efectivamente Porque la economía Del país Avance Porque la economía Del país Se fortalezca Está evadiendo Este tipo Una pregunta A partir de Que tanta plata Tiene que tener uno Como para comenzar A pensar En mandar la plata Al exterior Una que tú quieras Por eso no Bueno Nadie dólares Al exterior No sé Pero a qué me refiero O sea No es la misma vaina Que tú lo tengas Guardando dólares En tu casa No Desde que Tú me revisas En tu tabla Por ejemplo Lo primero sería En la tabla De tu declaración De renta Tú sabes que aquí En Colombia La declaración De renta Es gradual Es grabable Gradual ¿Qué quiere decir? Que entre más ingresos Tengas El valor De la declaración Te pongo el ejemplo Yo declaro Mi declaración De renta Mi plata Está toda De donde Está de donde Viene Pero imagínate Que yo junto Plata En vez de tener En los bancos Porque yo considero Que el dinero Se devalúa Yo lo paso A dólares Y por decirte algo Yo puedo tener No, no es mi caso Si yo tengo 50 mil dólares Guardados No es lo mismo Que los tenga En mi casa Que los tenga En un banco En el extranjero Es que muchas veces Cuando les preguntan A los políticos ¿Por qué hacen eso? Ellos dicen Que están haciendo Exactamente eso Lo que usted comenta Que simplemente Están ahorrando El dinero En el extranjero En una moneda Que no se evalúa Literal Eso es lo que responde Por eso no es ilegal Y lo que decía El doctor Willen Hace dos años La DIAN La de este mismo director Apoyó para que se aprobara Una legislación En la cual dejó De ser penalidad Porque es Que el tema Era sobre ingresos En el exterior Declarados dentro del país Que volvían a salir del país Ejemplo Tú generas ingresos Desde tu compañía En el exterior Los ingresas al país Y los sacas Jaime Lo que pasa es que Cuando tú Haces una inversión En dólares En un país En un paraíso fiscal Al margen De la devaluación De la moneda colombiana En el cual el dólar Siempre está fortalecido Esto genera Unos dividendos Por cuestión de intereses Por razón de intereses Y esos dividendos Esos intereses Generan unos impuestos Que aunque tú los tengas En un paraíso fiscal Tienes que declararlo En Colombia Los intereses No hay doble tributación En Colombia No hay doble tributación En Colombia En Colombia Si ya se pagaron impuestos Ejemplo Tú pagaste impuestos En Estados Unidos En el estado de Delaware Que es el paraíso fiscal Más grande del mundo Tú ya no estás obligado A pagar impuestos En Colombia Porque no hay doble tributación En Colombia Mira Mira En Sudamérica Solamente Argentina Tiene doble tributación Jaime Yo voy a revisar el tema Pero lo que tengo entendido Es que Tú pagaste tributación En un momento determinado Pero cuando ese dinero allá Te voy a poner un ejemplo Tú tienes 500 mil dólares Y esos 500 mil dólares Te producen 5 mil dólares Al año Tú tienes que pagar Un impuesto No sobre los 500 mil dólares Sino sobre los 5 mil Que no era utilidad No porque ese dinero Lo produjo De ese dinero Lo produjo Dentro del banco En otro país Bajo las tasas de precios En otro país Tú eres colombianos Tú eres ciudadano colombiano Y están generándote Estos ingresos a ti Y si los estás trayendo No hay doble tributación Doctor William Por eso no es ilegal Y no hay manera de condenarlo Le pongo un ejemplo ¿Cuántas personas hay condenadas Por los papas night peppers En Colombia? Los anteriores Cero ¿Sabes cuántas van a condenar Ahora por estos papeles? Cero El tema no es legal El tema es moral Simple y sencillamente El tema legal No cualquier moralidad No cualquier moralidad Porque es el elemento Sobre el cual se establece La corrupción en Colombia Hablemos claro Claro Es absurdo Es un acto irresponsable Es una absoluta Auxencia de moralidad Ahora Yo te voy a decir algo Lo que pasa es lo siguiente Mira Una persona particular Particular Tiene todo el derecho Todo el derecho De De Ampliar su riqueza De invertir Pero que lo haga Desde la plataforma De la industria Desde la plataforma Comercial Desde la plataforma Continental Y tiene todo el derecho El que no tiene derecho Desde el punto de vista ético Y desde el punto de vista moral Es que tú utilices Una institución política Para Volverla Un ingreso Ahí es donde no está de acuerdo Porque un empresario Obviamente Tiene que Tiene todo el derecho De progresar De multiplicar su capital De pagar los menos impuestos posibles Si le dan la oportunidad Desde su escenario particular Si produce Si tiene una industria Si tiene una empresa Pero un político Ya ve Un funcionario público La verdad Es un contrasentido Que no alcanzo De entender Tan inmoral William Tan inmoral es Tan inmoral es Que ok Es legal Que tú hagas inversiones En el extranjero ¿Por qué creas Empresas fachadas Para hacerlo? Peor Eh Ahí el tema Eh Ahí el verdadero tema Eh Ahí el verdadero tema Si es tan cristalino Exactamente Si es tan cristalino ¿Por qué no lo hacen Por ejemplo En el estado de Nueva York Que es transparente Que un país de ratas 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 Que empresa en Colombia No tiene doble tributación Que empresa en Colombia No tiene doble tributación Yo trabajé Para una empresa Que hace 22 años Generaba 35 mil millones De pesos Utilidades al año Y era lo que reportaba ¿Y saben qué? Era la mitad De lo que realmente No Y esa circunstancia De la que habla Portuano Por relación a la empresa De fachada Ya no solamente Es un delito Para un funcionario público Sino también Para un particular Pero obviamente Si lo hace Un funcionario público Es peor Oigan Yo le quiero mandar Un saludo Que en estos días Ha tenido inconvenientes De salud Creo que estuvo En una UCI Se está recuperando Y mandando De acá Sigue la UCI Pero va bien El man Ahí va la lucha Se está recuperando Cuando va a pasar Un personaje Que no solo Es bueno Por la cabeza visible Del periodismo colombiano Probablemente el dolor de cabeza Lo que más lo estaba atormentando Y se había calmado Gracias a Dios Claro, claro Se lo están calmando Por sectores Por sectores Y luego Y después Nos vemos mañana Un abrazo Chao